¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de tu canal, El Salvador por el Mundo. Y bueno, ahorita andamos en un lugar muy bonito que es, ¿cómo se le dice? Se llama Apastepeque. El departamento de San Vicente. Ah, pues ahorita Joana anda un poquito mal de la garganta, anda como patodona, anda allá. Sí, me van a escuchar un poco mal, pero aquí estamos. Levi no pudo venir. Sí, Levi por cosas personales no pudo venir, pero aquí estamos nosotras. Yo un poco malita de la garganta, pero aquí andamos. Así va, me hace daño quizás mojarme, pero de algo me voy a curar. Sí, así que continuemos. No pudo venir a la garganta. No vamos, vamos. Te di un beso y le sentía ya abajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas El y las amigas son una sociedad y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas El y las amigas son una sociedad y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Es que si se da después del concierto, quedamos adentro de tu apartamento Tu no es de aquí, lo noto pa' tu acento, no es amor pero ahorita lo siento Yo no soy de taleripi, si me lo escribo no tuyo, voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente Otra noche que llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también, pero sola no tengo La mecánica dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidia pero saben que no le van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñas y quemando moñas Un billete de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias A mí no se me olvida como yo te comía, todavía eres mía Eso era cual es tu fantasía, y yo sin pensarlo baby ya lo hacía Yo te doy lo que tú exija, tu paña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches Una semana la vi como ocho veces, donde quieres que te escriba Por el Instagram mil veces, cuenta la gente, no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad, se catiga sin piedad Tú te vienes y te vas, es que las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se va Esta noche el servicio a provocarte Un ruptito pa' que yo se lo levante Te nota que le gusta lo que te cante Porque siempre pide que me cante Ya, ya tiene la espalda sudada Y está todo bailando así, jurada Es que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa, salva No pone resistencia y lo hace sin prudencia No da porque le quita el traje Mi vida es aleable con la autoridad Esta noche ya será su prioridad Y esta es casada de la soledad Por eso le da, por llamarme Por eso le da, por eso le da, por eso le da Se catiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y yo y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se va Y si la cosa se da y tengas la oportunidad Y si te da, oculto más de lo que das Si yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya lo más Ven y prueba mi verás de lo que yo soy capaz Estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche va movida, olvida todo el birth class Y toma como una estrella fugaz Conte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y la suelta, finísima, riquísima Sol de la solicitativa, colmo purísima Soledad, cuando es que en la soledad Se catiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y yo y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se va Soledad, cuando es que en la soledad Se catiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y yo y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se va Ya, 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 ya Soledad, baby, te sacaste la noto Por que ando con más de peso Yo te digo lo de bruto Y a tu amiga que deje de estar grabando Que no soy peliculera y deje de estar tirando bruto Que andamos a rular y dejear Bueno, aquí continuamos con los amigos de Tano 503 Estamos ahorita aquí embarcándonos, ¿verdad, Tano? Correcto, este, también quizás a los suscriptores del Salvador por el Mundo Pues la verdad, agradecido con nuestros amigos que están compartiendo, ¿verdad? Ellos, las chicas 503 también Este, ahí a lo mejor, este, creo que vieron el directo de ayer Pero las disculpas del caso porque ayer nos estaban esperando Y, pues, hubo una pequeña emergencia La cual, pues, ya lo hablamos, ¿verdad? Con nuestros amigos Y, pues, aquí estamos en una aventura más En el lago de Apatepeque, en San Vicente Compartiendo, por supuesto, con nuestros amigos Y, pues, el topo viajero Aquí es la niña susmita Que aquí está ya embarcándonos Ahorita vamos embarcándonos, ¿verdad? Y también, por supuesto, ahí agradecerle a Lina También, ¿verdad? A Lina Lemus y a su esposo Manuel En Los Ángeles, California Que ellos, pues, también han permitido O más bien, ellos han ayudado, patrocinado También para que podamos venir a compartir A este lugar bonito de El Salvador Sí, agradecemos allí, ¿verdad? A la señalina Así que saludos también ahí a los suscriptores Aquí tenemos al topo viajero Y amigos, desde ya les invitamos a que se suscriban Al canal de Tano503 El topo viajero Y también Este, al de Rodrigo Rinconcito en el pulgarcito Ahí estamos, y las chicas ¡503! Así que aquí vamos, continuamos amigos A esta hermosa aventura Acompáñenos, les vamos a dejar allí Unas tomas preciosas de la laguna de Apastepeque ¡Wey! No hay que marcharse lejos Para ver amanecer Ni buscar otro lugar Ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda Un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece Su amistad Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas No hay que marcharse lejos Para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón Ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Quédate Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Tu país Tu país Con sus paisajes, con sus alegrías y sus alegrías Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país con sus paisajes, sus alegrías. Tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y sus problemas. Tu país con sus defectos y sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y sus defectos y sus defectos y sus problemas, tu país con sus defectos y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gloria Morales Gracias por ver el video